Otra de Víctor Paz Estensoro Cuando Víctor Paz Estensoro llegó de visita a la Villa Imperial, sabiendo de la religiosidad de ese pueblo y buscando la manera de amistuarlo, pidió le condujeran al altar de la Santa Veracruz. Allí se posó de hinojos y empezó a orar muy devotamente. A poco, escuchó una voz en el espacio circundante que le decía, ¡alégrate Víctor Paz! El presidente miró a un lado y a otro lado, sin encontrar a la persona que emitía tal frase. Escuchó tres veces lo mismo, y ya no tuvo dudas de que le hablaba el Crucificado. Grande fue su emoción. Él pensó ese momento que el señor quería decirle que iba a ser presidente hasta su muerte, o por lo menos diez periodos más. E hizo mil conjeturas al respecto, emocionado le preguntó, ¿de qué voy a alegrarme mi señor? Y nuevamente la voz repercutió en el ámbito, ¡alégrate Víctor Paz, de que tengo los pies clavados y no puedo sacarte a puntapiés de mi delante!